La exposición tecnológica más importante del mundo, el Consumer Electronics Show, abrirá sus puertas en Las Vegas, Nevada, para mostrar los adelantos más importantes en salud y belleza, entretenimiento, industria automotriz y conectividad. En su edición número 50, la Feria de Electrónica de Consumo recibirá durante cuatro días a periodistas, diplomáticos, miembros de la comunidad científica y público en general, quienes podrán asistir a las presentaciones de nuevos productos destinados tanto a la industria como al consumidor final. Asimismo, se esperan grandes anuncios sobre vehículos autónomos por parte de algunas armadoras, así como un crecimiento importante en la oferta de soluciones de realidad virtual. El evento se realizará en tres sedes distintas, cada una con una temática especial. Se estima que al menos 10 empresas latinoamericanas participen en esta feria, la más importante del mundo en materia de tecnología, Notimex.